Pechito de cerdo, 99 pesos. Y arrancó con todo. Papá, por parte, porque es lo que a mí más me gusta. Pero Daniel, ¿tenemos otras opciones para el domingo, para la parrilla? Sí, cómo no. Tenemos pollo, tenemos bondiola de cerdo también. ¿A cuánto? Queremos saber cuánto sale. Y tenés una bondiola muy económica de 140 pesos el kilo. Y en el pechito tenés una oferta de 2 kilos, 190 pesos. La gente lo lleva, lo acepta, lleva poco. Cuando ve los precios, lleva más de lo que quería. Exactamente. Todo lo que es oferta es lo que más se mueve hoy en día. En el pollo. Pollo, porque acá veo pollo de campo, el kilo, 85 pesos como oferta. Tenés un pollo de campo que es primera calidad, 85 pesos. Tenés un pollo de oferta, 59 pesos. Tenés un pollo de granja, 78 pesos. Hay una variante muy grande. ¿Tuvieron buena recepción de los clientes? Sí, sí, total. La gente vuelve, viene, consigue calidad. O sea, consigue todo lo que necesita. Fíjate que se llevan la carne, se llevan los quesos, se llevan el pollo. Vamos con el señor acá. Vamos a seguir la recorrida en vivo. No sé si ahora me están recibiendo bien. Señor, ¿qué vino a comprar? Pati, mulo y cerdo. ¿Cómo encuentra los precios? ¿Más accesible que afuera? No, lejos, lejos. Yo vengo de Aldobonzi, siempre vengo al mercado. Vale la pena. Sí, vale la pena. Sí, sin todo. También compró pescado porque hemos visto una larga cola. Para el pescado voy al fondo, allá que compras por mayor y compras por 3, 4 piezas. Y la diferencia es muy grande. Es grande. Es grande. Sí. Bien. Ahorro para el bolsillo y lo veo bastante contento. Sí, sí. Bueno, Felices Pascuas. De la parte de la fruta y eso también. Felices Pascuas. Quiero seguir la recorrida. Perdón, sí. Estoy con un retorno muy débil. No me escucha, ¿no? Les cuento. Y nos dimos cuenta, claro. En este momento, esta es la cola para el pescado. Filé Marruz al kilo, 170 pesos. 170 pesos. Con lo cual, imaginate la diferencia que puede llegar a ver con una pescadería donde podemos encontrarlo a 230. O más también. O más también. Acá se llevan gran cantidad. Y más también. Más también. Buen día. ¿Qué te está llevando? Y para hacer paella mañana. Muy bien. Y la verdad que hay bastante diferencia. Bueno, anotá una más porque voy yo también, con todo lo que se está llevando. Vení. Vamos a la carne. Que era lo que me estaban preguntando de inicio. Ahora los estoy recibiendo un poquito mejor. Y hablamos del precio del asado, del vacío y del matambre. El cartelito. 149 pesos. Ah, ya empezó. Esta es la vedette. Claro. Esto es lo que vamos a encontrar. Magali, vení. Contame un poquito. ¿Es real el precio? ¿Lo estoy alucinando? No estás alucinando. Es vigente ese precio. Arrancamos el día de hoy con ese precio. Matambre, vacío y el asado. 149. La gente te pregunta, te repregunta, como yo puede ser posible. ¿Cuál es la respuesta del cliente? No, igual están confiados, tranquilos. Igual siempre fue barato acá. Siempre. Por lo general, digamos, los clientes llegan con lo justo o el cálculo perfecto. Cuando se encuentran con este valor, te piden un poquito más, ya que pueden acceder a más cantidad. Claro, sí. A todos les llama la atención el cartelito. Pero igual, acá el asado estuvo 149 siempre. Lo único que se agregó fue el matambre y el vacío. Ah, bien. A ver la calidad. Sí, que se queden tranquilos, que hay mucho de todo para todos. Bueno, perfecto. Eso es algo para Eduardo Rica, que está desesperado. Sí, la calidad se puede ver ahí de la... No sé si tienen alguna consulta más, porque... Muchas. Sí, ¿sabés cuál es el tema? Los precios, obviamente, eso... Sí, no, que veíamos un carnicero antes, que no está en el mercado central, por supuesto, que hablaba de unos precios mucho más altos y que él entendía que era imposible satisfacer demanda a 149 pesos, salvo que lo subvencione el Estado, cosa que no va a suceder. Entonces, cuando hablás con esta carnicería, con esta mujer que está allí en el mercado central, y te dicen, no, no, 149 pesos. Hay una contradicción en lo que dice ese carnicero y a lo que está pasando ahora en el mercado central. Ahora, Germán, yo te insisto con que el precio promedio es 273 pesos por kilo, contra 149. Bueno, esto en el mercado central, que no es un detalle menor, es ahí. Ahí está la pieza. Ahí lo está mostrando, a ver. La calidad, Silvana, trasladarle la pregunta a los señores, ¿la calidad es la misma? O sea, ese matambre, ese vacío, ese asado, ¿es el mismo corte que antes salía más caro? Mirá, yo lo único que... La pregunta se la traslado. Como en la calidad, pero a simple vista te digo que vale la pena, ¿eh? Un rosadito impecable veo desde acá. Pero ¿cuánto lo vendían la semana pasada ellos? ¿Cómo la evalúa? Del 1 al 100. ¿A cuánto lo vendían la semana pasada, Sil? Porque yo la vendo. A ver, Magalí, acércate un minutito. ¿A cuánto lo vendían la semana pasada esos mismos productos? Y estaba 189 pesos el kilo. Le bajaron 40 más. ¿Cómo bajaron? Se han ajustado a esta propuesta que comenzó hoy. Sí, 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 arrancamos hoy. Claro, ya era accesible el precio en relación con otros lugares. La gente ya está ahorrando en una semana... La gente ya está ahorrando en una semana bastante dinero ya, ¿no? Digo, por comprar a último momento salen beneficiados. Sí, la verdad que sí. Sí, igual que se queden tranquilos que va a ser toda esta semana hasta que, nada, se agote el stock. Que hay un montón. ¿Cuándo podría agotarse? No, que se queden tranquilos que hay lo suficiente. Perdón, Silvana, pregunto sobre eso entonces. ¿El stock tiene que ver con lo que ellos pueden disponer para vender ese precio, con lo que les dan, con no perder dinero? Acá hablan de una propuesta y de agotar el stock. No sé cuántas toneladas de carne puede llegar a ser ese stock, pero es en este espacio. Vos imaginate que hay distintas carnicerías acá en el central, con lo cual la recorrida es amplia y obviamente este es el cartel que nosotros hemos reflejado porque es el tema del día. Pero también hay otros cortes que están en oferta donde uno puede aprovechar y completar la parrilla, ¿o no, Magali? Sí, totalmente. Y bueno, igual le agregás los chorizos y las achuras que ya completaste un reasado. Bien. El stock, me pone nerviosa el tema del stock. ¿Vengo cuándo? ¿En dos semanas lo encuentro igual? ¿El mes que viene lo encuentro igual? Te digo porque después Mauro Zeta me llama por teléfono, mirá. Decirle a Mauro que se quede tranquilo que hay. ¿Qué hay? Bueno. Sí, que se relaje. Que se quede tranquilo que va a haber. No me va a tocar timbre a mí. No, 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 que venga acá que yo lo espero, decí. Opa, bueno. Está grabado. Perfecto. Gracias. Estaba a punto de hacer un chiste, pero no. Hacelo, hacé. Tengo que contar hasta 100 porque me sale naturalmente. Sil, muchas gracias, ¿eh? Un beso ahí a la joven que nos estaba explicando la cuestión de la carne. Que igual, ella decía, lo vendíamos a 189 euros, lo venden a 149. ¿Y quién se hace cargo de esa diferencia? Están perdiendo plata. Yo lo que digo es, insisto, yo soy recontraoptimista. Todos queremos que salga bien esto. Seamos prudentes porque recién habló Alberto Williams, vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires. Y dijo, todo muy lindo, pero hay que ver si alcanza el stock para los seis meses que va a hacer el programa. Estaban ahí, recontraoptimistas, yo quiero seguir siendo optimista. Como es el gobierno, pero yo digo, seamos prudentes y grabemos esto. Pero lo que digo es, se vendía a 189. Sí, sí. Ahora se vende a 149. Sí. ¿Nos estaban cobrando de más antes? ¿Quién absorbe la pérdida? Claro. ¿Quién absorbe esa pérdida? Claro. No lo sabemos, es la respuesta. No, me digas, claro. Es la pregunta que todos tenemos. ¿Quién? 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 Pero ya se dijo que no. No, no, pero ¿quién? ¿Quién? Pero es que es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta que tengo. Pero contestá, Melián. No hay diferencia. Antes comías menos y ahora comías un poquito más. ¿Por qué ahora se puede ir? Que nos ponemos de acuerdo y vamos todos al mercado central. Porque definitivamente la diferencia es un montón de dinero. Empezá a pensar en la cantidad. Cuando tenés muchos chicos, cuando tenés que comprar para varios. Bueno, la señora ya lo está esperando a Mauro. Mandémoslo a Mauro y que compre para todos. Hay razón. Hoy todo junto. Vas vos, vas vos. Johnny hizo una cuenta más temprano cuando nos juntamos, que es la preocupación de hasta dónde accedemos a la carne a 149 más. No es ilimitado. Los frigoríficos van a entregar, escuchá, 5.700 toneladas en el año. Esto es lo que contó ayer el gobierno. Lo contó Dante Sica en la conferencia. Escuchá el número. A ver. 5.700 toneladas en el año, que es lo que dura todo el programa. ¿Cuánto consume la gente en promedio en Argentina? 2.400.000 toneladas por año a nivel general país-consumo. No cierra el número. El limpio, si vos lo pasás, te da que es solamente el 0,24% del consumo. Lo que el gobierno y los frigoríficos van a entregar. Por eso yo digo, tranquilos con este tema. Las agotan dos semanas. Porque vamos a ser optimistas, queremos que le vaya bien, pero se agota muy rápido. Salvo que el gobierno, con los frigoríficos, llegue a un acuerdo y entregue más mercadería. Claramente. ¿Se entiende? Bueno, más allá de esto, vamos a hablar del derrumbe del consumo. Porque lo que está pasando es eso, justamente. Lo venimos contando desde hace muchísimo tiempo. Sí. ¿Tenés algo para contarnos? Por ejemplo, en Carnes... No me digas claro. Claro. Perfecto. Por ejemplo, en Carnes cayó 13% el consumo en el último año.